En Pasión Astronómica te damos 13 datos a tener presentes acerca de la oposición de Marte. Una oposición se da cuando un planeta o cuerpo celeste está posicionado en el lado opuesto de la Tierra al Sol y los tres cuerpos formarán una línea casi recta en el espacio. Marte estará en oposición el 8 de diciembre de 2022 a las 12 y 35 de la mañana. Durante la oposición, Marte se encuentra más cerca a la Tierra y su superficie visible está iluminada por completo por el Sol. Marte y cualquier otro astro en oposición se ve de mayor tamaño y brillo de lo habitual. Debido a la elipticidad de la órbita de Marte alrededor de Sol, no está a la misma distancia de la Tierra en cada oposición. Por esto algunas oposiciones son más favorables que otras, mientras más cerca, más grande y brillante se ve. Algunas oposiciones favorecen más a un hemisferio de la Tierra que otras. La de este año es la mejor luego de varios años, para los observadores en el hemisferio norte. Durante la oposición, Marte sale al atardecer por el este, cuando se oculta el Sol por el oeste, y se oculta al amanecer por el oeste, cuando el Sol sale por el este. La oposición de Marte siempre ocurre en el centro de su aparente movimiento retrógrado. La oposición de Marte es un evento relativamente raro, solo ocurre cada 26 meses más o menos. Marte estará completamente iluminado por el Sol y alcanzará el máximo brillo del año, con una magnitud de menos 1.9, será más brillante que cualquiera de las estrellas del cielo. El tamaño angular será de 17 segundos de arco, casi tres veces más que el tamaño aparente en el pasado mes de mayo. Durante esta oposición, los observadores de América del Norte, Europa Occidental y el noroeste de África, tendrán la oportunidad de ver la ocultación lunar de Marte. En el momento de la ocultación, el planeta rojo desaparecerá detrás del disco de la luna llena. Esto es lo que podrás ver en la superficie marciana en el momento de la oposición. Suscríbete, danos un like y activa la campanita y no te pierdas los futuros eventos que suceden en el cielo. Pasión astronómica. Tu canal de astronomía.